...y además se aprovechó para... ¿No habíamos quedado, y no me comparen con Brenda Uliarte, que se fue detenida en la vía pública, en la vía pública, en una estación de tren, supuestamente acusada y le dan una banda que intentó matar a la vicepresidenta? No es lo mismo. ¿No habíamos quedado, después del caso Vudú, que no se difundían formal y oficialmente imágenes de un detenido dentro de su propia casa? Sí. No solo eso, Fabián. Después del día que a Vudú se lo detuvo en pijama. Pero en este caso las cámaras de televisión llegaron antes que la policía. No, es la cámara de la policía. De vuelta, no, sí, no, no, no. Los móviles... La tapa de los diarios de hoy tienen la imagen que dice, foto, Policía Federal Argentina. No, 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 pero estoy hablando de los móviles en vivo. Sí, sí, tenemos los dos, los dos tienen razón. Sí, el nivel de violación de derechos que hay para una persona que está envuelta en un caso... No estamos hablando que sea inocente, que se nos entienda bien. Fabián, hasta que a vos no se te prueba tu culpabilidad, porque todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario en un juicio... En televisión no. Ah, bueno, pero escúchame, la policía viola todos tus derechos mostrando tu casa, entregando el material. Vamos a escuchar los audios, hace instantes audios donde alguien llama y consulta y pregunta cómo funciona si querés ingresar al centro, Dalí. Proceso de abstinencia está teniendo su hijo desde ya, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que dice... Y después baja, ¿eh? Y después baja. Nosotros trabajamos con modalidad de internación, estamos en... Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, 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 te escucho. Bien. ¿Puede ser que el Teto Medina ha estado ahí? Porque a mí me suena que él haya... Sí, el Teto Medina trabaja para mí, correcto. Ah, le mandé mensajes a él. Le mandé, pero bueno, no me lo contestó. Correcto, correcto. Mira, nosotros justo ahora estamos yendo a buscar un chico. Mira, al domicilio. Justo un chico que se tiró una internación en el Teto Medina. Pero escúchame, nosotros trabajamos con internación de... Bien.